¿Cómo ha visto el equipo y a nivel personal? Al equipo lo he visto bastante bien, sobre todo en el primer tramo de la primera parte. Hemos tenido balón, hemos tenido personalidad, hemos tenido llegada, algunos córneres. Y sí que es verdad que al final lo que nos está mermando en estos partidos, en esta pretemporada, los fallos en campo propio, que al verla también, al enfrentarnos a un equipo como es el Recreo, Sevilla Atlético, que nos pasó el martes, pues salimos perjudicados. No es lo mismo enfrentarnos a estas categorías, que al final estos errores te marcan y no perdonas. Y bueno, pero he visto al equipo bastante bien, a corregir algunos errores, ser más contundente, como ha dicho el míster en el descanso, en nuestro campo, no cometer estos errores. Y a nivel personal, pues bien, creo que quedan dos semanitas para empezar la temporada. Hay que ir adaptándome todavía a las ideas del míster, a los compañeros. Conozco a muchos compañeros, pero hay otros que hay que adaptarse también. Y sobre todo a la idea del míster. Coger la intensidad, la chispa, que creo que todavía nos falta. Están haciendo unas semanas bastante duras, que nos mete bastante caña, ritmo, intensidad. Pero bueno, creo que lo vamos a agradecer cuando empiece la temporada.